Con Pablo Hernández, director técnico de Playa Onda. Pablo, bueno, felicitaciones por, más que este triunfo, este momento que está viviendo el equipo. Sí, estamos contentos. Yo me siento más que nada contento por los gurises, porque los veo contentos, están yendo a los entrenamientos. Es buen síntoma, la verdad que es buen síntoma. Y por cierto, calculo que todos los equipos laburan. Tratamos de laburar y se están dando los resultados. No siempre se da eso, en este caso se está dando. Y bueno, bienvenido. Igual nosotros que pasamos por las diferentes canchas todos los domingos, realmente es la primera vez que yo en este año veo el Playa, más allá del Torneo de Honor. Un equipo que realmente juega muy bien. Luchábamos ahora hablando con algunos integrantes. Les había pedido en el primer tiempo que mantenga el cero en el arco. Que hicieran el desgaste de repente estudiar al rival. Y en el segundo tiempo se dio todo, ¿no? Se jugó bien, vinieron los goles. Sí, es que estadísticamente, no solamente en la liga. No te sé decir en la liga porque es mi primera experiencia. Pero en el fútbol profesional las diferencias siempre se hacen en el segundo tiempo. En el segundo tiempo es cuando, si vos tomás la cantidad de goles, en el largo plazo siempre la mayor cantidad de goles viene en el segundo tiempo. Entonces es muy importante poder llegar a ese segundo tiempo con un cero en el arco. Por eso te da la tranquilidad de que vos haciendo un gol haces que el equipo rival se abra. Y si es a la inversa te cuesta el doble. Porque aparte ya se acortan el tiempo. Los equipos empiezan a cansarse, ya empieza la indisciplina táctica. Entonces es muy importante mantener el cero en el primer tiempo. No siempre lo hemos logrado. Hubo partidos que terminamos abajo. La gran mayoría terminamos abajo. Pero era importante más hacer este tipo de partidos con Peñaró, que tiene un buen manejo de pelota. Lo que dice Peñaró, un manejo muy bien de pelota. Y este, iban primero con nosotros. Por eso era importante eso. Pablo, los puntos fuertes que tiene este equipo, este grupo, en este tiempo que estás con ellos, ¿qué podés resaltar? Más allá de las individualidades que saltan a la vista. No, 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 no me gusta hablar de la individualidad, me gusta hablar del equipo. Te digo, en el aspecto humano creo que es un muy buen grupo. Y no te lo digo porque vayamos a ganar. Realmente me parece que son todos gurises muy sanos. Obviamente, siempre que no juega, tiene cara larga. O cara más larga que juega, eso es normal. Vas en el fútbol profesional y acá en la liga no tiene por qué hacer la sesión. En el aspecto humano son muy buena gente. Y en el aspecto estrictamente deportivo, yo lo noto que es un equipo que tiene muy buena técnica. Tuve la suerte de encontrarme con un equipo que trata muy bien el balón. Y entonces, bueno, tratamos de sumarle a eso, o sea, como quien dice, aumentar esa potencialidad que tiene el equipo, sumarle lo que es la disciplina táctica. Y bueno, planteamos un tipo de juego, para ese tipo de jugadores, con buena técnica y jugadores muy veloces. Tenemos varios jugadores muy veloces. Entonces tratamos de plantear un sistema con eso y por suerte no está dando resultado. ¿Cómo estás viendo estos primeros partidos, más allá del torneo de honor que te tocó dirigir, esta primera experiencia? Yo comencé a dirigir en la segunda fecha del torneo de honor. Lo dijimos, más allá de que salimos campeones, nobleza obliga. Nunca fue nuestro objetivo principal el torneo de honor. Siempre eso lo tomamos con un banco de pruebas para el torneo de liga, que este es el torneo que nos interesa. Y sí, en este aspiramos nosotros a llegar a lograr el título. O sea, sabemos que es un torneo que se juega en la primera rueda, después se divide el grupo y se acumulan los puntos, por eso es que tratamos de, en cada partido, afrontar la comuna final, porque tenemos aspiraciones realmente de eso. Más allá de que sea un equipo que viene en la B. Sí, realmente te puedo decir, aparte del grupo como está enchufado, también ellos te contagian a eso. Y la última, Pablo, ¿te estás sorprendido en el nivel de los equipos? Sí. De repente conocías a algunos jugadores, ¿no? Pero has conocido varios equipos. Sorprendido para mí, porque ya te digo, el torneo de honor no es mucha referencia porque hay equipos de la B y de la C y de las distintas adicionales, pero en el torneo, en la A, yo no conocía, yo nunca había venido a ver partidos de la Liga y me llamó la atención para bien. O sea, hay buenos jugadores, se juega un buen fútbol, un fútbol muy veloz. Realmente me sorprendió para bien. Y bienvenido, ¿no? Eso nos pone a prueba también a ver de qué estamos hechos. Está bien. Pablo, muchísimas gracias. Felicitarte por este momento y bueno, que sigan los triunfos. No, gracias a ustedes. No más restrictivas de la otra. Yo comencé a dirigir en la segunda fecha del torneo de honor. Lo dijimos, más allá de que salimos campeones, nobleza obliga. Nunca fue nuestro objetivo principal el torneo de honor. Siempre eso lo tomamos con un banco de pruebas para el torneo de Liga, que este es el torneo que nos interesa. Y sí, en este aspiramos nosotros a llegar, a llegar, a lograr el título. O sea, sabemos que es un torneo que se juega en la primera rueda, después se divide el grupo y se acumulan los puntos. Por eso es que tratamos de, cada partido, afrontar la comuna final, porque tenemos aspiraciones realmente de eso. Más allá de que sea un equipo que viene en la B. Sí, realmente te puedo decir, aparte del grupo como está enchufado, también ellos te contagian a eso. Y la última, Pablo, ¿te has sorprendido en el nivel de los equipos? Sí. De repente conocías a algunos jugadores, ¿no? Pero has conocido a varios equipos. Sorprendido para bien. Porque, ya te digo, el torneo de honor no es mucha referencia porque hay equipos de la B y de la C y de las distintas divisionales. Pero en el torneo, en la A, yo no conocía, yo nunca había venido a ver partidos de la Liga. Y me llamó la atención para bien. O sea, hay buenos jugadores, se juega un buen fútbol, un fútbol muy veloz. Realmente me sorprendió para bien. Y bienvenido. Eso nos pone a prueba también a ver de qué estamos hechos. Está bien. Pablo, muchísimas gracias. Felicitarte por este momento y bueno, que sigan los triunfos. No, gracias a ustedes. Vamos arriba. Pario. Está bien.